Yo diría que hay que ver el caso en sí, porque cuando ya hay una secuencia de hechos en violencia de género, una simple orden no es suficiente. Cuando ya el imputado o el agresor tiene una secuencia de hechos, ya es imposible que una orden de arresto pare eso, porque eso no lo va a detener. Entonces yo pienso que no. Bueno, yo entiendo que eso no constituye ninguna garantía, y es que el Estado Dominicano no tiene, no adopta ninguna política pública a los fines de minorizar o erradicar la violencia de género. En otros países más avanzados, quizás cuando existe riesgo de una víctima de violencia, adoptan medidas más eficientes. Todo depende del caso de las personas involucradas en el conflicto. Es decir, no todos los casos de violencia en realidad son violencia. A veces son las mujeres que utilizan esa facilidad que le da la ley de poner la denuncia y la severidad con la que la justicia está tratando los casos de violencia intrafamiliar. Pero entendemos que si un juez otorga una orden de alejamiento entre dos personas, eso debe bastar, pero se da la situación de que las parejas persisten en la relación y ya cuando hay roce, hay manoteo, hay violencia física, eso da como consecuencia de que se desarrolle una catástrofe. Entonces, entendemos que la ley sí otorga esa medida de distanciamiento entre dos personas que han tenido problemas y como le dije, todo depende del tipo de las personas, de la educación de las personas. ¡Gracias!